¡Hola a todos! ¡Hola a la primera edad! ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás malo? ¿Estás malo? Bueno, hoy es Tuesday, 12 de mayo. ¿Ok? Tuesday, 12 de mayo. ¿Sí? Martes, 12 de mayo. Ok, let's begin with the class of the day. Can you help me to spell some words? ¿Ok? Me ayudan a deletrear, ¿sí? Algunas palabras. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos practicando hace unas clases el abecedario en inglés y ustedes estuvieron enviando videos con las palabras que estuvieron deletreando? ¿Sí? Entonces, el día de hoy, para volver a refrescar el abecedario, vamos a deletrear tres palabras. ¿Ok? ¿Me ayudan? Vamos con la primera. Ok, the first one. Clock. ¿Sí? Clock. ¿Reloj en español? Clock in English. ¿Sí? Let's spell it. La deletreamos. C, L, O, C, K. Clock. ¿Ok? Very good. Let's go with the second one. Vamos con la segunda. Libro en español. Book in English. B, O, O, K. Book. ¿Sí? Very good. Recuerden tomar algunas palabras de las que conocemos en inglés pueden ser colores. números, números, objetos escolares, la forma en que nos sentimos, que son palabras cortas, pero que ustedes, si ustedes se animan, las pueden deletrear para practicar el abecedario en inglés. Ok, ok. Ok. Now, let's go to the numbers. Me dijo el profesor Juan Carlos el día de hoy que ustedes, ¿sí? Van a tener un juego relacionado, es un juego relacionado con educación física, pero que decidió utilizar los números en inglés. Así que va a estar integrado. Van a poder jugar en educación física, pero también utilizar los números en inglés. ¿De acuerdo? Así que vamos a practicar un poquito más. Me ayudan a contar lo que vemos en los diferentes cuadros y elegimos la opción correcta. We choose the correct option. ¿Ok? Let's go with the first one. Vamos con el primero. Dice One, two, three, four, five. ¿Cuál es la opción correcta? One, two, three, four, five. This, this, or this. This one is the correct one. ¿Ok? Este es el correct one. One, two, three, four. This, this, or this. This one. Very good. Number four. ¿Ok? One, two, three, four, five, six. This, this, or this. Excellent. This is number six. ¿Ok? Vamos con el último. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. This, this, or this. Which is the correct one? Excellent. This is number nine. ¿Ok? Let's do one more. Vamos a hacer una más. One, two, three, four, five, six, seven, eight. This, this, or this. Excellent. Number eight is this one. ¿Ok? Very good. First grade. Excellent. Now, let's practice again some vocabulary and the three questions we are already using. Vamos a practicar las tres preguntas que ya venimos utilizando. ¿Ok? What is it? How many? And which color is it? ¿Ok? Very good. Everybody, look here. Yes. Ok. Look at these pictures. Miren estas imágenes. You will choose the correct word. Van a elegir la palabra correcta. ¿De acuerdo? Y después les voy a hacer alguna pregunta. This picture, this school object, este objeto escolar, is a book or a pencil? Very good. It's a pencil. Very good. This picture is a book or a pencil case? A book or a pencil case? Excellent. It is a book. This one is a glue or a copybook? Excellent. Very good. First grade. It's a copybook. Ok. This is a glue or a marker? Very good. Very good. Well done. This is a glue. It is a glue. Ok? Now let's go with the questions. Vamos con las preguntas que venimos practicando. Ok? Remember you answer at home. Ustedes responden en casa. ¿De acuerdo? What is it? Excellent. It's a yellow book. Ok? It's a book. Which color is this? Which color is this? Excellent. It's a copybook. And it is red. Ok? It is a red copybook. Now, let's do this. How many copybooks? How many copybooks? Very good. One and two. The last one. La última pregunta. How many books? How many books? One and two. Ok? And what is this? ¿Qué es esto? It's a pencil case. Very good. Excellent. Ok. Listen to this. The activities of this week, las actividades de esta semana, son las siguientes. You will have to color and count. Here. You will have to color and count. And then write in the chart. Van a contar la cantidad de objetos escolares y anotan acá la cantidad que encontraron en esta imagen. ¿De acuerdo? Y luego lo pintan. ¿Sí? Y la segunda actividad que tienen esta semana es la siguiente. Wait a minute. This one. Wait, wait, wait. Here. Page 11. This is the other activity of the week. Esta es la otra actividad de esta semana. ¿Sí? En el primer ejercicio tienen que leer y unir con la opción correcta y pintar del color que dice la oración. Vamos a hacer el primero juntos. Dice, two green rubbers. Si dice rubbers, vamos a unir con esta opción. ¿Y de qué color vamos a pintar? Green, verde. ¿Ok? Próximo ejercicio dice read and circle. Leemos y hacemos un círculo en la opción correcta. Si dice two pencils or markers. In this case, markers. ¿Ok? Esas son las actividades de esta semana. Y lo que hemos practicado para esta semana. Les mando un beso enorme a todo primer grado. See you next week. And remember, stay at home. Bye, bye.